La vicepresidenta de la república confirma que el presidente se referirá al caso de Brecht este 27 de febrero a propósito que la oposición y la figura de Luis Abinader exige al mandatario que adopte medidas contundentes y eficaces ante la corrupción impunida. Katherine Sánchez nos trata más este tema. La solicitud del dirigente de la oposición encontró respuesta en la vicemandataria. El presidente va a tratar el tema como él siempre lo ha hecho, con la mayor responsabilidad, con una gran altura como estadista que es y con la mayor transparencia que siempre nos ha caracterizado como gobierno. El presidente Medina va a abordar el tema de Odebrecht, ya lo dijo el vocero Peralta en una entrevista que dio. Y es que refiriéndose a Medina, Luis Abinader señaló lo siguiente y citamos. Como principal servidor público y guardián de la constitución y las leyes, usted tiene la obligación de dar explicaciones convincentes, informando con transparencia al país de todo lo que su gobierno sabe sobre el presente escándalo de corrupción, algo que no ha ocurrido hasta ahora. Hemos escuchado una tras otra denuncias sobre casos de corrupción. Son Blanc, Tucanos, Oizoy, Odebrecht, Corde, CEA, sin que al día de hoy los responsables hayan pagado por sus hechos o estén bajo procesos judiciales. Mientras, Sedeño de Fernández pide que el tema no sea politizado y señala que desde el gobierno se mantiene una lucha firme contra la corrupción y las investigaciones llegarán hasta el final. Nosotros como gobierno, todos los funcionarios y de manera personal, yo y Sede también puedo hablar por el presidente Medina, pues estamos comprometidos con esta lucha contra la corrupción y estamos comprometidos con que se investigue todo lo que tenga que investigarse para que finalmente podamos trabajar en el país por una sociedad en valores. Mientras que la miembro del Comité Político del PLD, Alejandrina Germán, enfatizó que es al Ministerio Público al que le corresponde accionar contra la corrupción y entiende que no es prudente que el presidente se refiera al caso Odebrecht. Pienso que realmente sería quitarle relevancia a un proceso de bendición de cuenta para referirse a un caso sobre el que se han tomado las acciones de lugar. Ahora no estoy diciendo que no lo pueda hacer, no sé si lo va a hacer. Si fuera yo que me tocara, no lo hiciera. Durante la locución transmitida a través de las redes sociales, Abinader también señaló a Medina que en su discurso de rendición de cuentas del próximo lunes, el pueblo necesita escuchar cómo su gobierno enfrentará la quiebra moral que corroe al país y frena el desarrollo de la nación. Pidió además el esclarecimiento de la contratación del publicista Joao Santana y cuestionó las operaciones de Odebrecht en el país. El pueblo quiere ver a los corruptos en la cárcel, a todos, sin excepción. No importa el partido o el sector social al que pertenezcan, porque el pueblo no tiene corruptos favoritos. Yo tampoco los tengo. Este 27 de febrero el presidente regresa al Congreso Nacional para rendir cuentas si diversos sectores esperan que se pronuncie sobre el caso Odebrecht. Caterin Sánchez, NCDN.